Todas estas palabras inician con la letra P. So, let's start. Empecemos. Pilot, piloto. Pilot, repeat. Pilot, pilot. Paint, pintura. Paint, repeat. Paint, paint. Paint, pair. Pera, pair. Repeat, pair. Pair. Pencil, lapiz. Pencil, repeat. Pencil. Pencil. Pico, pepinillo. Pico, repeat. Pico, pico. Pig, cerdo. Pig, repeat. Pig. Pig. Pumkin. Calabaza. Calabaza. Pumpkin. Repeat. Pumpkin. Pumpkin. Puzzle. Rompecabezas. Puzzle. Repeat. Puzzle. Puzzle. Bueno, ahora yo digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Ok, are you ready? ¿Estás listo? Here we go. How do you say piloto? Pilot. How do you say pintura? Paint. How do you say pera? Pear. How do you say lápiz? Pencil. How do you say pepinillo? Peekle. How do you say cerdo? Pig. How do you say calabaza? Pumpkin. How do you say rompecabezas? Puzzle. Ok, and we finished. Terminamos. But I have a question for you. Te tengo una pregunta. The question of the day. Can you describe a pig? ¿Puedes describir a un cerdito? Can you describe a pig? Escribe tu respuesta en los comentarios que están aquí abajo. Y te cuento que tenemos disponible un curso online que fue diseñado específicamente para hispanos que no tienen ningún conocimiento de inglés. Y lo mejor de todo es que es gratis. Te dejo la información en la descripción de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete a nuestro canal. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós.